John Ferrari, actual administrador de Universitario de Deportes, habló sobre la actual situación del cuadro Merengue. Universitario de Deportes no pudo conseguir el objetivo principal en este año, sin embargo, logró la gratificación de un gobierno internacional como la Copa Sudamericana. Prens de ello, la directiva Merengue ha mostrado su disconformidad con los resultados deportivos, señalando que existieron algunos puntos de quiebre en el club. Así lo dio a conocer el administrador del elenco de arte, John Ferrari, quien habló sobre el reciente de la institución y cómo se vienen trabajando en las renovaciones. En diálogo con WeLabs, el directivo del equipo Crema habló sobre la actual situación del club, revelando el por qué no se pudo lograr dicho objetivo. Nosotros no tenemos la billetera de alianza, además aseguró que la institución viene trabajando y haciendo muchas cuestiones. En relación al plano deportivo, Ferrari señaló que el equipo dejó escapar muchos resultados, los cuales terminaron costándoles el título. Han pasado muchas cosas en el año, creo que ya es repetitivo lo que nos ha ido pasando. Lo cierto es que hubo partidos que teníamos que sacar resultados, pero no se dio. Asimismo sostuvo que siempre es bueno que la U esté presente en torneos internacionales, pero eso no va a maquillar que no se negue el objetivo que era salir campeón. Nosotros ya estamos trabajando para lo que será el próximo año. Por otro lado, el administrador de universitarios se refirió a las renovaciones que se realizarán en el plantel. Entre ellas, se encuentra la de Jorge Morrugarra, futbolista con el que esperan seguir contando en la próxima campaña. Está claro que nosotros queremos seguir contando con Morrugarra. Ya de negociaciones las está haciendo Manuel Barreto con los representantes de su colegio. En el caso puntual de Morrugarra, esperamos contar con él en la próxima temporada. Concluyó. Bien amigos de Crack de Fútbol, nos vemos en una próxima edición con más contenido. John Ferrari, actual administrador de Universitario de Deportes, habló sobre la actual situación del cuadro merengue. Universitario de Deportes no pudo conseguir el objetivo principal en este año. Sin embargo, logró la clasificación de un torneo internacional como la Copa Sudamericana. Pese a ello, la directiva merengue ha mostrado su disconformidad con los resultados deportivos. Señalando que existieron algunos puntos de quiebre en el club. Así lo dio a conocer el optimista orden del elenco de arte, John Ferrari. Quien habló sobre el presente de la institución y cómo se vienen trabajando en las renovaciones. En diálogo con Willabs, el directivo del equipo Crema habló sobre la actual situación del club. Revelando el por qué no se pudo lograr dicho objetivo. Nosotros no tenemos la billetera de alianza. Además, aseguró que la institución viene trabajando y haciendo muchas gestiones. En relación al plano deportivo, Ferrari señaló que el equipo dejó escapar muchos resultados, los cuales terminaron costándoles el título. Han pasado muchas cosas en el año. Creo que ya es repetitivo lo que nos ha ido pasando. Lo cierto es que hubo partidos que teníamos que sacar resultados, pero no se dio. Aseveró. Asimismo, sostuvo que, siempre es bueno que la U esté presente en torneos internacionales, pero eso no va a maquillar que no se le hubiera cumplido, que era salir campeón. Nosotros ya estamos trabajando para lo que será el próximo año. Por otro lado, el administrador de universitarios se refirió a las renovaciones que se realizarán en el plantel. Entre ellas, se encuentra la de Jorge Morrugarra, futbolista con el que esperan seguir contando en la próxima campaña. Está claro que nosotros queremos seguir contando con Morrugarra. Ya de negociaciones las está haciendo Manuel Barreto con los representantes del futbolista. En el caso puntual de Morrugarra, esperamos contar con él en la próxima temporada. Concluyó. Bien amigos de Crack de Fútbol, nos vemos en una próxima edición con más contenido. Giorno Ferrati, actual administrador de Universitario Deportes, habló sobre la actual situación del cuadro merengue. Universitario Deportes no pudo conseguir el objetivo principal en este año, sin embargo, logró la clasificación de un torneo internacional como la Copa Sudamericana. Pese a ello, la directiva merengue ha mostrado su disconformidad con los resultados deportivos, señalando que existieron algunos puntos de quiebre en el club. Así lo dio a conocer el optimista orden del encoreate, Jan Ferrari, quien habló sobre el presente de la institución y cómo se vienen trabajando en las renovaciones. En diálogo con Willabs, el directivo del equipo Crema, habló sobre la actual situación del club, revelando el porqué no se pudo lograr dicho objetivo. Nosotros no tenemos la billetera de alianza. Además, aseguró que la institución viene trabajando y haciendo muchas cuestiones. En relación al plano deportivo, Ferrari señaló que el equipo dejó escapar muchos resultados, los cuales terminaron costándoles el título. Han pasado muchas cosas en el año. Creo que ya es repetitivo lo que nos ha ido pasando. Lo cierto es que hubo partidos que teníamos que sacar resultados, pero no se dio. Aseveró. Asimismo, sostuvo que Siempre es bueno que la U esté presente en torneos internacionales, pero eso no va a maquillar que no se negue el objetivo que era salir campeón. Nosotros ya estamos trabajando para lo que será el próximo año. Por otro lado, el administrador de universitarios se refirió a las renovaciones que se realizarán en el plantel, entre ellas, se encuentra la de Jorge Morrugarra, futbolista con el que esperan seguir contando en la próxima campaña. Está claro que nosotros queremos seguir contando con Morrugarra. Ya las negociaciones las está haciendo Manuel Barreto con los representantes del futbolismo. En el caso puntual de Morrugarra, esperamos contar con él en la próxima temporada. Concluyó. Bien, amigos de Crack de Fútbol, nos vemos en una próxima edición con más contenido. John Ferrari, actual administrador de Universitario de Deportes, habló sobre la actual situación del cuadro merengue. Universitario de Deportes no pudo conseguir el objetivo principal en este año, sin embargo, logró la gratificación con un torneo internacional como la Copa Sudamericana. Pese a ello, la directiva merengue ha mostrado su disconformidad con los resultados deportivos, señalando que existieron algunos puntos de quiebre en el club. Así lo dio a conocer el administrador del elenco de arte, John Ferrari, quien habló sobre el presente de la institución y cómo se vienen trabajando en las renovaciones. En diálogo con Willabs, el directivo del equipo Crema, habló sobre la actual situación del club, revelando el por qué no se pudo lograr dicho objetivo. Nosotros no tenemos la billetera de alianza. Además, aseguró que la institución viene trabajando y haciendo muchas gestiones. En relación al plano deportivo, Ferrari señaló que el equipo dejó escapar muchos resultados, los cuales terminaron costándoles el título. Han pasado muchas cosas en el año. Creo que ya es repetitivo lo que nos ha ido pasando. Lo cierto es que hubo partidos que teníamos que sacar resultados, pero no se dio. Aseveró. Asimismo, sostuvo que Siempre es bueno que la U esté presente en torneos internacionales, pero eso no va a maquillar que no se negue el objetivo que era salir campeón. Nosotros ya estamos trabajando para lo que será el próximo año. Por otro lado, el administrador de universitarios se refirió a las renovaciones que se realizarán en el plantel, entre ellas, se encuentra la de Jorge Morrugarra, futbolista con el que esperan seguir contando en la próxima campaña. Está claro que nosotros queremos seguir contando con Morrugarra. Ya las negociaciones las está haciendo Manuel Barreto con los representantes del futbolismo. En el caso puntual de Morrugarra, esperamos contar con él en la próxima temporada. Concluyó. Bien amigos de Crack de Fútbol, nos vemos en una próxima edición con más contenido.